Ante una rosaleda prácticamente llena se jugaba la salvación, la permanencia matemática al Málaga e iba a tener la primera ocasión, fíjense, el regate y el balón para adentro de Pablo Chavarría anulado por un fuera de juego, fíjense, milimétrico el del ariete argentino por el hombro le anulaba ese gol de González Esteban a instancias del VAR pelota parada, la jugada de estrategia Saúl Berjón y en una serie de cabezazos la prolongación final y como podía sacaba el balón el Málaga, después de esa gran jugada de pizarra a la cruceta del Burgos, aquí sí que para adentro iría el balón Miguel Rubio descorchaba el partido, después de ese gran servicio caramelito de Saúl Berjón en área chica y en la puntera de la bota derecha que metía el zaguero cedido por el Getafe para anotar el primero del partido, imágenes de la segunda mitad lo intentaba el Burgos y fíjense, porque Víctor Gómez a punto estuvo de marcarse en propia portería balón en largo buscando a Sekú Gassama y ojo Miguel Rubio en el poste sobre la línea en boca de gol, salvó una oportunidad que ya cantaban en la rosaleda para al menos ver a su equipo firmar un empate en su estadio, en un lugar en el que no conoce la victoria desde hace seis meses aún así sellada la permanencia por lo que hicieron sus rivales pero la victoria se marcha a Burgos